El elefante Uno Dos Tres Cuatro Cinco Apejas sumo cuando van Seis Perros ladran guau guau Siete Fiebres saltan sin parar Ocho Gallinitas hay Qué diversión esta canción La cantamos juntos hoy Nueve Estrellas allá Diez Volvamos a contar Uno Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Qué diversión esta canción La cantamos La cantamos Juntos hoy Cinco lindas frutas Saltan al jugar Naranja Manzana Manzana Cayo Y se golpeó Madre Calabaza Llamo Al doctor Abracadabra 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 Rojas Ceras Cuatro lindas frutas Saltan al jugar Naranja Cayo Y se golpeó Y se golpeó El doctor El doctor vino de nuevo Y se golpeó El doctor vino de nuevo con una venda Abracadabra Naranja Ceras Tres lindas frutas Saltan al jugar Veracadabra El doctor vino de nuevo con una venda Y se golpeó El doctor vino de nuevo con una venda Y se golpeó El doctor vino de nuevo con una venda Abracadabra Abracadabra Verde Serás Una linda fruta Salta al jugar Un vacayó Y se golpeó Al doctor llamaron Y vino con su pastilla Abracadabra Púrpura Serás No hay frutas Que salten al jugar Ninguna cayó Ni se golpeó Madre calabaza Llamó al doctor Que las lindas frutas Vuelvan a saltar No me siento bien Creo que me enferme No me siento bien Pues vamos al doctor Todo está bien Vamos a chequear Vamos a chequear Tu temperatura Y saca bien la lengua Estarás bien Te sentirás mejor Con tus medicinas Y buena alimentación No me siento bien Creo que me enferme No me siento bien Pues vamos al doctor Todo está bien Toma un jarabe Duerme un poco Para que el resfriado pare Come una sopa Te sentirás mejor Con tus medicinas Y buena alimentación Me siento mucho mejor ¡Sí! 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 Johnny, Johnny ¡Sí, doctor! Te resfriaste ¡Sí, doctor! Toma medicinas ¿Y por qué? Si las tomas Te mejoras ¡Gracias, doctor! Johnny, Johnny ¡Sí, maestra! Estudiaste ¡Sí, maestra! Sigue leyendo ¿Y por qué? Si lo haces ¡Serás inteligente! ¡Gracias, maestra! Johnny, Johnny ¡Sí, papá! ¿Comes chocolate? ¡Sí, papá! No lo comas ¿Y por qué? No es lo más sano Toma una manzana ¡Gracias, papá! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! Johnny, Johnny ¡Sí, mamá! Tienes sueño ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! Toma una ducha ¡¿Y por qué? Es bueno bañarse antes de dormir Me siento mejor ¡Gracias, mamá! ¡Buenas noches! ¡Gracias!